El plazo de matrícula para el próximo curso en las cuatro escuelas infantiles de Villarrobledo se abrirá desde el 1 al 30 de junio. Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Educación Caridad Martínez, quien además ha informado de que se han ofertado 190 plazas y que las solicitudes deberán recogerse y entregarse en cada uno de los centros de lunes a viernes en horario de 8 y media a 9 y media de la mañana y de 1 y media a 2 y media del mediodía. Para este próximo curso, de cara a la matriculación, se han ofertado alrededor de 190 plazas. Las instancias se pueden recoger en cada uno de los centros de atención a la infancia, escuelas infantiles de Villarrobledo, que abren por la mañana. Me estoy refiriendo a la escuela infantil del barrio Asturias, a la escuela infantil San Sebastián y a la escuela infantil del barrio San Antón. Las instancias también pueden descargarse vía internet a través de un blog elaborado por los técnicos de informática del Ayuntamiento, junto a la colaboración de las maestras de las escuelas infantiles, cuya dirección es www.escuelasinfantiles.villarrobledo.com. En esta web también se pueden consultar las ordenanzas reguladoras de los precios públicos de este servicio, siendo a la vez un escaparate que muestre las actividades que a lo largo del año se realizan en las distintas escuelas. Una vez presentadas las instancias, se publicarán las listas provisionales de admitidos del 1 al 7 de julio, abriéndose un plazo de reclamaciones del 10 al 14 de julio, publicándose las listas definitivas el día 17 de julio. Desde el 1 al 7 de julio saldrán las listas provisionales de admitidos y después habrá un periodo de reclamaciones del 10 al 14 de julio. Y será ya el día 17 de julio cuando sale la publicación de las listas definitivas de admitidos en las escuelas infantiles para el próximo curso 2017-2018. Con el inicio del curso, en el mes de septiembre, las maestras programarán el desarrollo del curso, realizarán las agrupaciones y se pondrán en contacto con las familias para la realización de las entrevistas personales, poniéndose así en marcha el nuevo curso escolar. La concejala informa también de que continuará abierta la Escuela Infantil del Polígono de 4 a 8 de la tarde, con el objetivo por parte del Ayuntamiento de contribuir a la conciliación laboral y familiar de los padres y madres que así lo necesiten, con 13 alumnos de 0 a 3 años escolarizados. Como novedad y con la intención de ayudar a la población de Villarrobledo a conciliar la vida laboral y familiar, seguirá en funcionamiento la Escuela Infantil del Polígono Industrial, que este año abría sus puertas el día 20 de marzo como experiencia piloto y que ha tenido muy buena acogida entre la población. Tendrá un horario de tarde, de 4 a 8 de la tarde, y en ellas estarán escolarizados 13 alumnos o alumnas. Anima Caridad Martínez a las familias a que hagan uso de este servicio de escolarización de 0 a 3 años, que dice que cuenta con una larga trayectoria en Villarrobledo y que, si bien no es gratuito, desde el Gobierno local se han esforzado por conseguir que las matrículas cuenten con precios asequibles. Se trata de centros que no se reducen a simples guarderías, sino que se trata de centros educativos de enseñanza integral que trabaja con los niños y niñas en todas las áreas. En este caso es verdad que de 0 a 3 años no es gratuita, pero sí se han esforzado estos equipos socialistas con los distintos alcaldes de promover una escuela de 0 a 3 años a unos precios asequibles, que permitan a las familias de Villarrobledo con menos recursos poder llevar a sus hijos a centros que no solamente son guarderías, que no solamente responden a lo asistencial, sino que son centros educativos, centros donde potencian el desarrollo integral de los niños, donde cuidan mucho y estimulan en su desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motriz y en el desarrollo emocional. Y centros donde, sobre todo, y esto es muy importante, se detectan problemas y dificultades que después hacen que se deriven estos alumnos a los servicios médicos y a los servicios de atención temprana para que cuanto antes se pongan los tratamientos que ayuden a todos los niños a conseguir su máximo desarrollo.